Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a hacer un vídeo así un poco resumen de estos torneos últimos que hubo, pero bueno un vídeo así a mitad y mitad entre los vídeos de meta, pero vamos a verlo hasta ahora. ¿Y por qué? Pues un poco por lo que tenemos aquí de febrero. Vamos a ver ahora también un ampliado lo que se ha jugado por aquí y me parece interesante porque, lo primero, como veis hay un cambio importante de lo que pasaban estos meses anteriores a este. De hecho algún día seguramente traeremos por aquí varias comparativas de varios meses para ver un poco la evolución que ha ido teniendo, a lo mejor poniendo meses unos seguidos de otros, y vemos también un poco la evolución como ha ido quedando. Puede ser interesante. Y bueno, lo dicho, tenemos aquí en febrero, pues Luminez y Silvaneth, sobre todo porque esta última semana puntuaron bien. Fillslayers, pues veis que están tendiendo para arriba. Ogros se sigue jugando y Ogros quizá le está costando ahora un poco más hacerse esos cinco ceros, pero tiene un montón de cuatro unos, pero le está costando hacer esos cinco ceros. Creo que en parte también depende un poco lo que lleve el rival. Si juegas contra, a ver, le viene mal que no puedan disparar a héroes, porque hay ciertas cosas que a lo mejor le interesaba eliminar algún héroe, sobre todo al principio, aunque te la juegues a cinco doces, pero si sabes que si tienes suerte y te entra, puedes eliminar algún héroe. Con 30 pulgadas es bastante fácil elegir héroe que te hace falta y eliminarlo. Y a veces eliminar a ciertos héroes te puede facilitar un poco lo que es la partida, para ir un poco mejor. Entonces creo que también eso le afecta, no poder de vez en cuando matar algún héroe que le pueda interesar. Cuando se acercan, o hacer los disparos de corto alcance para matar algún héroe, también queda algún buff. Imaginaos, se me ocurre ahora mismo, imaginaos un Gardus, por ejemplo, que lo queréis eliminar, porque está dándose una salvaguarda de cincos en área. Pues, bueno, quizás no es el mejor ejemplo, porque a ese sí que se le puede disparar. Bueno, vale, no es el mejor ejemplo. No sé, imaginaos un Crucidator, que a lo mejor necesitéis contra Nighthound. Queréis quitaros un Crucidator de en medio, porque está dando ahí ese bonus de ese menos uno al daño en área, pues tenéis un problema, porque ahora no le podéis disparar. No puedes decir, voy a gastar disparos en eliminarlo, si consigo eliminarlo, pues porque no tiene los Spirit Hosts, o ya os cargaste los Spirit Hosts, o lo que sea, e intentas matarlo. Pues ahora no podéis hacer eso. Entonces, hay casos puntuales en los que van peor en esos enfrentamientos, y luego pues también que Luminez esté subiendo tampoco les viene bien, porque Luminez es un ejército que juega disparo, y que con los arqueros también, pues si empieza Luminez, pues te va a limpiar los Iron Blasters. De todos modos ogros, se está jugando también mucho ahora Mid-Fist, que bueno, ya hablaremos también de ellos, pero en Mid-Fist lo que se juega son con los tiranos, que juegan a la carga además, es decir, llevan muchos Galitán Champion, pues suelen llevar tres o cuatro tiranos, y con la palabra, pues se convierten en monstruos, es decir, al cargar, tiran tantos dados como la tirada de carga, y al cuatro más, mortales. Entonces, es una buena fuente de mortales que tienen ahí. Y bueno, como decíamos, se está cambiando un poco. Antes era pues casi todo Underwoods, y ahora se está cambiando. Pero ya hablaremos un poco más adelante de ello. Bueno, entonces simplemente como comentario, así de los más jugados. Luego Slaves, a Slaves le está costando hacer el 5-0, pero sí que está consiguiendo buenos resultados. Se está jugando bastante también ahora, está quedando arriba. Vamos a cambiar de tabla, tenéis hasta aquí. Vamos a ver, espera, que voy a... bueno, tenemos desde julio hasta ahora, creo que la siguiente es la buena. Simplemente comentar que tenemos aquí esto que es, pues nada, desde el principio, desde julio, esto seguramente cuando lleguemos a un año ya pararé, o sea, si pararé, me refiero, haré otra, pero mientras tanto lo mantendremos. Esto que tenemos hasta ahora, veis que hay ejércitos que han estado abajo y han ido subiendo, como Ogros, por ejemplo, que estaba abajo y ha ido subiendo. Silvaner también está abajo y ha ido subiendo. Nurgle, que estaba arriba, ha ido bajando. Y Seraphon, que veis que se está manteniendo, porque ya lleva bastante distancia, pero se está manteniendo ahí y poco a poco se le van acercando. Bestias del Caos, aún no se ha empezado a jugar. Veremos cómo va el nuevo libro, que tiene cosas muy interesantes. De hecho, esta semana habrá vídeo de, bueno, ya está subido, un vídeo de Bestias. Hijas de Cain, también no está consiguiendo demasiado buenos resultados últimamente. También la subida de puntos le hizo daño el cambio también de Generals. Y bueno, veis que también hay reajustes. Entonces, Lumine también, si lo veis ahora en el medio, un poco para arriba, veis que los últimos resultados han sido bastante buenos. Es decir, ha tirado ahora para arriba. Estaba bastante, bastante abajo. Y bueno, hay otros ejércitos que se han ido quedando o han ido bajando según iban subiendo otros. Y bueno, vamos a esto. Creo que os quería comentar. Bueno, si estoy viendo, a lo mejor desde el móvil vais a ver bastante pequeño. Si lo veis desde un ordenador lo veréis un poco mejor. Como veis aquí, hay un cambio en lo que es la tendencia de los ejércitos. Ha sido una de las cosas, por ejemplo, Stormcast se sigue viendo, sigue siendo un ejército muy jugado, o sea, es más jugado, y se sigue viendo, pero quizás ya no vemos tanto. Sylvain está teniendo una buena subida. En parte, a ver, las listas son variadas. Aquí hay listas con Alariel, sin Alariel, las tipillas de Kurnoth, Warzone, Revenant, etc. Se van cambiando. Luminez, mucho Helon, a pesar de que hay otra, también Zytrek por ahí, o que salió ahora, aunque es el último torneo que veis, pero Helon es el más predominante. Por encima de Dimetrika, que es el que nerfearon, al que le cayeron todos los nerfeos, todas las subidas de puntos. Slaves, veis que hay un montón de Slaves. Hay uno que es el que quedó también en primera posición, pero hizo 4-1. Y bueno, aquí falta algún ejército también, hay alguno que salió a partir del 13, pero es que si lo cogía, salía muy pequeña la imagen. Entonces, lo que veis aquí, Ogros también, veis, hay muchos Ogros ahí. Y luego en los primeros puestos hay cosas ahí un poco variadas. Se tiró Sigmar, Zench, Fear Slider se hizo dos, hay un Caladron también, un Big Wack, que hizo un 4-0-1, porque empató con el segundo, que era Soso Behemad. Soso Behemad, otro ejército que tampoco se ve prácticamente. Es decir, se está jugando poco y los pocos que hay tampoco llegan muy arriba. Este llegó aquí arriba, pero los demás, nada. En parte porque no tiene Galeta en Champions, no se beneficia de nada, todo son cosas negativas. Entonces, los otros ejércitos han ganado cosas que Soso Behemad ahora no tiene. De hecho, tiene que tirar prácticas del libro. Cuando antes podía tirar las genéricas y las del libro, ahora las genéricas hay algunas que ya no las puede hacer. Es decir, ya no es que haya alguna que según el mapa no pueda hacer nadie, sino que hay algunas que no puede hacer. Entonces, le dificulta mucho el tema de puntuar. Más ejércitos que van actualizándose y le van pasando por encima. Y bueno, poco más que comentar. Era para que veáis un poco cómo va lo que es el mes. E intentaré pues traer también de nuevo. A ver si la semana que viene, si no, hacemos a lo mejor fin de mes. A ver, dos... Sí, quedan dos semanas. Seguramente lo que haremos será cerrar el mes. Cuando pasen los dos horneos del 25-26, el martes y miércoles de la semana siguiente, es decir, el 28 de febrero o el día 1, haremos lo que es el meta de febrero. Ya se terminan ahí. Y nada, y veremos todo. Pero me gustaría traer esto aquí, pues precisamente porque hay muchos ya resultados que son con el GNAs nuevo. De hecho, yo creo que ya a partir de ahora, si no son todos, son casi todos, van a ser ya con el GNAs nuevo. Y por lo tanto, bueno, es interesante que estáis viendo un poco cómo iba quedando el meta, cómo iba evolucionando. Ya hemos traído varios vídeos de torneos esta semana pasada, tanto de torneos locales, bueno, locales, nacionales, como de fuera. Y me parece interesante. Entonces, vemos también un poco lo que se ha jugado por aquí, esos metas que hay en cada zona, porque al final son torneos de distintas zonas, en Madrid, en Murcia, en Andalucía. Hemos visto de varios sitios. Y también pues los torneos internacionales. Hemos visto, creo que traje uno o dos torneos en los que hemos visto las listas. Un poco por encima y sobre todo para orientarnos que se está jugando por ahí, poder sacar ideas, ver cosas que a lo mejor no se nos ocurre porque estamos acostumbrados a jugar unas cosas y de repente vemos pues que, anda, mira, se ha jugado eso otro que es distinto, pues oye, siempre está bien. Entonces nada más. Lo vamos a dejar aquí. Al final de mes hacemos el vídeo más completo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.